Es una adivina labor, no tiene labor. No tiene labor. Los días que nos lavamos, a ver. ¿No es cierto, mami? Mira. Con bombachita, ya. Gracias, mami. ¿Y ya nos usamos más pañales? Sí, ¿no? ¿O vos no vas a poner más? Nunca más. Ya está, no hay más pañales, ¿no es cierto? No hay más pañales, no hay más. ¿No es cierto, mamita? ¿No es cierto, mami? Chau. Chau. ¿Vamos a poner la referista? Si nos vamos a casa. Chau. Chau, Claudia. Chau, preciosa. Chau, Claudia. Vamos a ir a ver. Chau, doctora. Chau, doctora. Chau, doctora. Chau, doctora. Chau, doctora. Chau, doctora.